Historias Alrededor del Fogón ¡Hola! ¿Cómo va? Espero que estén bien. Vengan, vengan, siéntense acá. Estoy tan contento. Acérquense la ronda para escuchar este cuento. ¡Atención, atención! ¡Que ya está por comenzar! Del tomo 1 de la colección Mariposa de Cuentos Infantiles, Heidi. Heidi y su abuelito vivían en una cabaña entre altas montañas nevadas. Heidi se despertaba al salir el sol. ¿Era tan divertido jugar en el valle? En el valle, muy temprano, llevaba las cabras al prado con Pedro, el pastorcito. Por las tardes, salía con su abuelito, quien le enseñaba sobre las maravillas del lugar. Una mañana, su tía vino a buscarla para llevarla a una ciudad muy lejos de su casa y la dejó en una enorme mansión para que acompañara a una niña enferma. Las niñas se hicieron amigas muy pronto, pero Heidi siempre esperaba a su abuelito. Por la noche, rezaba pidiendo volver a sus montañas y a su humilde cabañita. En la primavera, le permitieron a Heidi regresar a la casa con su abuelito. Al poco tiempo, su amiga Clara vino a visitarla. ¡Qué alegría para Heidi! Clara mejoraba cada día gracias al aire puro de la montaña y a la atención de Heidi. Clara se curó y por fin pudo correr y divertirse junto a Heidi y Pedro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que este cuento te haya gustado. Si es así, te invito a darle like y a suscribirte y dejar tus comentarios. ¡Bye, bye! Creación, animación artística y voz del Fogón, Leandro Nicolás Cabrio. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo.